Se necesita presencia para tomar conciencia de la belleza, de la majestad, de la sacralidad de la naturaleza. ¿Has mirado alguna vez la infinitud del espacio en una noche clara, quedándote anonadado ante su absoluta quietud e inconcebible enormidad? ¿Has escuchado, realmente escuchado, el rumor de un arroyo de montaña en el bosque y el sonido de un mirlo al atardecer un tranquilo día de verano? Para tomar conciencia de este tipo de estímulos, la mente tiene que estar serena. Tienes que abandonar momentáneamente tu equipaje personal de problemas, de pasado y de futuro, y todo tu conocimiento, porque de no hacerlo, verás pero no verás y oirás pero no oirás. Tienes que estar totalmente presente. Más allá de la belleza de las formas externas, hay otra cosa. Algo innombrable, inefable, algo profundo, interno, la esencia sagrada. Donde y cuando quiera que encontremos algo bello, percibimos el brillo de esta esencia interna que sólo se nos revela cuando estamos presentes. Podría ocurrir que esta esencia innombrable y tu presencia fueran una única y misma cosa. Estaría ahí si tú no estuvieras presente. Profundiza en ello, descúbrelo por ti mismo. Estaría en ello, descúbrelo por ti mismo.